44 millones, emisión, traducción cultural para su conocimiento en idioma castellano. Bat Masterson, gentileza, José Altair Campos Vargas, voz, Lenit Bat Mis, música, Convoy Phillip, Lenfield Production, autores, Bar Carvin, Havens Rape. Cuando el oeste era muy joven, allí vivía un hombre llamado Masterson. Usaba un bastón y un sombrero verde, lo llamaban Bat, Bat Masterson. Un hombre de acero, dicen las historias, pero todos los ojos de las mujeres miraron en su camino. El juego de cartas de un jugador que siempre ganaba, su nombre era Bat, Bat Masterson. El rastro que le abrió todavía está allí. Nadie ha venido desde entonces para reemplazar su nombre. Y a aquellos con un gatillo demasiado listo, se les olvidó tener en cuenta su bastón relámpago. Ahora en la leyenda del oeste, un nombre se destaca de todos los demás. El hombre que tenía el revólver más rápido, su nombre era Bat, Bat Masterson. 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 Su nombre era Bat, Bat, Bat Masterson. Su nombre era Bat, Bat Masterson. Su nombre era Batkal. Su nombre era Bat, Bat的時候on. Se subtitete por Jarba Alexon.